¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio entre ZTE y Consultarse. Es un honor saludarles otra vez y voy a empezar este video primero que nada agradeciendo todas sus comunicaciones porque es por eso que ahorita tenemos dos Blade V Ultra y un Blade V9 Vita. Enfoca tu momento, es lo que nos sugiere el Vita. Y vamos a repasar estos equipos en un multi-unboxing, que fue una sugerencia que recibimos en una de sus comunicaciones por correo. Así que muchísimas gracias por esta idea, vamos a ejecutarla y pues nos vamos a arrancar. El día de hoy vamos a hacer una masacre de unboxing, para eso tenemos, estamos listos, tenemos el equipo necesario. Y pues vamos a comenzar con esta felicidad de multi-unboxing. Como ven, son equipos nuevos, totalmente sellados, que estamos comenzando a abrir. Me encanta esto, es mi parte favorita. Esa es la realidad aumentada. También hubo un mensaje que nos platican, que querían ver qué es lo que pasaba con la realidad aumentada. Bueno, claro que sí, de hecho el Blade V9 también trae esta invitación de la realidad aumentada. Y por cierto, vean, ahí se está asomando. El primero, este, es el V Ultra, ya lo conocimos. Son 6 pulgadas de Full HD, un octa-core a 1.4. Es un, unos equipos bastante padres, enormes, gigantes. A mí me encanta, porque, vean, vean, vean esto. Están siendo totalmente, ups, este, acá tuvimos una caída. Pero, vean, son equipos totalmente nuevos. Estamos, este, realizando este unboxing. Estamos totalmente preparados para todo lo que se necesita. Oh, genial, vean, vean. Va, va saliendo el Blade V Ultra. Recuerden, son 6 pulgadas de pantalla HD, Full HD. Cámara dual de 13 megapíxeles con 2. Memoria interna de 32 gigas. El 360, el lector de huellas 360. Es un sensor que no importa en qué dirección ustedes pasen el dedo. Este, este lector les va a dar. También nos estaban escribiendo que la textura, ¿no? Pero, vamos primero a abrirlos para que... Aquí ya salió este. Wow, esto es una belleza. Son 6 pulgadas. Es, vean, 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 vean. Este es el momento. Y vamos por la parte de atrás también, de una vez. Ok. Este es el lector de huellas. Tiene un lector de huellas 360. Sí, una... Perdón, disculpen. Esa... Las probabilidades que eso pasara eran muy bajas. Voy a poner un poco la textura. Vean. Esa textura tan buena que es para hacer el holding. Cámara de 16 megapíxeles con 2. Flash. Los controles. Este... Este pequeño botón es el de encendido. Y tiene una textura. Y los normales de este lado está totalmente plano. No, nada más tiene la entrada para los... Y bueno, trae también todos sus accesorios. Y... Lo voy a poner por aquí. Ahí está. Genial. Y ya estamos procediendo. Este se ve... Abre diferente el Blade V9 Vita. Veanlo. Este... Está... Así. Wow. Ahora... Es el momento. Vean. Es... Estilo... Ah... Se va a poner por acá. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos... Enfoca a tu momento. Que curiosamente es el... Mismo mensaje que nos regalan en la caja. Y... Vamos a... Estapar. Este se ve el mejor... ¡Wow! Vean el color. Seguien. Este... El protector está hasta la... Hasta arriba. Aquí están. Son dos cámaras. Es una de 13 megapíxeles. Una de 2 megapíxeles. Es un lector muy parecido a los que... Tienen sus... Esperen, esperen. Voy a quitar esto. Y... Oh, sí. Este es un a texturizado. Este es un... Oh... Hule. Es así como vulcanizado. Vamos. Esto hace que la agarra sea mejor. Aquí está el sensor de lector de huellas. Oh... Es un tamaño más pequeño. Como pueden ver, es más pequeño que sus primos hermanos. Que están aquí. Pero esto es mejor porque... Si a alguien le gusta ponerle la bolsa en sus... Es más manejable, ¿no? Que las 6 pulgadas que traen sus primos. Es este... Bueno, ahí lo tienen. Este... Ya lo tenemos acomodado en una mejor posición para ustedes. Y... Este... Pues vamos a revisarlo. Vean. Estábamos viendo los detalles. Y el primero que salta a la vista, a diferencia de sus primos mayores, es que están texturizados. Este está texturizado, pero es liso. Es un texturizado más de hule. Y también tenemos otra diferencia en los botones. Los botones tienen botón de volumen. Están corridos. Y el otro es el de Power. El lector 360. Una cámara de 13 megapíxeles más 2. Este trae 16 megapíxeles más 2. Este es de 13 más 2. Tras el flash. Está... Es el mismo diseño. Así que más pequeño. Y está fenomenal. Vamos a seguir analizando. El texturizado es como vulcanizado. Y hace un mejor agarre. Eso está bien padre. Y... Pues el tamaño, ¿no? Vamos a seguir viéndolo. Y pues continuamos apreciando esta belleza de teléfono. Ahora tenemos el otro lado. Acá tenemos la cámara para las selfies. Es de 8 megapíxeles. Que... Pues bueno, también te da una muy buena selfie. De hecho, hace varios años una de las innovaciones más bonitas de un celular era tener una cámara de 8 megapíxeles. Y esta la tiene directamente para las selfies. Tiene un 5.45 HD Plus. Lo que es este HD Full. Full de pantalla. Este... Es bastante cómodo también. Y... Otra de las características y de todos los Blades son los Snapdragon por Qualcomm, ¿no? Son las tecnologías Snapdragon. En este caso tenemos un... Tenemos el... Ambos traen 8 cores. Traen un octa core. Snapdragon. Los... Grandes. Los primos grandes. Los ultra. Traen de la familia de los 600. Y... El Vita, en este caso, trae un Snapdragon de 8 cores a... De la familia 400. Hay varias... Se encuentran las opiniones al momento de saber si es un 415 o si es un 412. O si es un 435. Pero bueno. El chiste es que es de la mejor tecnología a tu servicio. Este es un pequeño gran teléfono. Lo puedo definir así. ¿Por qué? Porque... Trae un super procesador. Trae una cámara dual de 13 megapíxeles. Es que permite unas grandes fotos. Está como para la fotografía. Tiene resultados impresionantes. También tenemos los filtros que te permiten meterle diferentes tonalidades como sepia, monocromático. Uno como de caricatura. Está... Está... Es bastante dinámico. Creo que es un... Una muy buena relación. Excelente relación entre tamaño-precio. Está... Fantástico. El precio está oscilando entre los... 2,699. Para que suene poético como oferta de proveedor. Este... 2,700 pesos. Que es una... Es una gran opción para este tipo de teléfonos. Y... Y bueno, llegamos al... Fin de nuestro review. Vamos a ver si reacciona. Si trae un poco de pila. Lo acabamos de abrir. Entonces, vamos a proceder a... ¡Ojo! Como pueden ver, acaba de reaccionar. Este... Android 8 Oreo. Y... Pues bueno, siempre... Siempre trae algo de pila. Eso es algo que me encanta de ZTE. Este... Ahí empieza. Trae como que... Muy similar a lo que nos enseñaron sus hermanos mayores. Y... Pues bueno. Ahora vamos a continuar. Se nos olvidó por la emoción esta parte. Es que vean. ¿A qué les recuerda esto? ¿A qué smartphone les recuerda esta apertura? Cuéntenme en los comentarios. Este... Pues bueno. Como siempre... Tenemos nuestra... Acceso al SIM. Todas las unidades. Son nuestras pólizas de garantía. Tenemos un cargador. Tenemos un cargador. Necesito brand new. Un cable. Este... Veamos qué tan largo es este cable. Ok, ok. Ok, ok. Y... Pues bueno. También recuerden que van a tener unos audífonos. Los audífonos van a presentar manos libres. Entonces, pues es un buen detalle, ¿no? Poder este... Brincar directamente a tu música. Brincar al servicio. Esto... Eso es padre. Y... Por acá ya tenemos... Ya reaccionó. Ya empezó. Nos pide algún tipo de configuración. No tenemos tarjeta SIM. Así que... Pues de momento... Hasta aquí vamos a llegar. Así que... Ah, miren qué padre. Este nos está... Pidiendo como conectarse. O sea, el Wi-Fi ya está funcionando inmediatamente. Y... Pues bueno. Vamos a... Dejarlo que empiece a configurarse. Que este ya nos está dando... Toda la configuración. Pero bueno. Eso será otro video. Esto ha sido... El ZTD Ultra. El... ZTE Blade V9 Vita. Y pues el segundo Ultra. Entonces aquí lo tienen. Vamos a seguir utilizando toda esta tecnología a su favor. Así que... Quédense con nosotros. Vienen más videos y más diversión. Gracias. 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 Gracias.